¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Richie Italia Art. En esta ocasión vamos a terminar lo que es el cuadro que empezamos en el primer capítulo de pintura acrílica y para crear desenfoque. Pues en el primer capítulo vimos cómo hacer el fondo de una manera eficiente para que se vea de una forma profesional y desenfocado, pero en unos pasos bastante sencillos. Así que si no has visto el primer capítulo, pues pásate por el canal y ahí encontrarás el capítulo completo. En este segundo capítulo estaremos utilizando otras tonalidades de verde para lo que son los tallos de estas rosas o flores. Entonces, para ello primero tenemos que utilizar un verde, el cual realmente no tengamos en el fondo y que se vea un poquito oscuro. Entonces estaremos trabajando de color oscuro a color claro. Los colores claros pues los realizaremos igualmente con una gama de verdes. Pues para ello, si te preguntas cómo puedo variar diferentes tonos de verde si solamente tengo un solo, es bastante sencillo. Primero, el primer tono de verde que tengas lo puedes mezclar con amarillo para darle un tono más llamativo. O puedes también mezclarlo con azul para darle un tono más oscuro. Otro detalle es que si también a esas mezclas le podemos agregar blanco, podemos crear un tono apastelado. Todo va a depender. Incluso, puedes agarrar un poquito de amarillo, o sea, una mezcla de más amarillo que verde. Y ahí tendrás un verde totalmente claro. O viceversa, el caso es que ir jugando con estos tonos te dará diversas variaciones dependiendo lo que necesites. Ahora yo recomiendo que cuando apliquemos el color a los tallos dejemos secar para luego seguir haciendo más detalles. Entonces, en lo que se seca, esto, podemos pintar otra cosa, como ya sea perfeccionar aquí y limpiar un poco el desastre que hicimos con el fondo. Que manchamos áreas que realmente no deberíamos haber manchado. Para ello, pues, se limpia lógicamente como se ve ahí con pintura blanca acrílica a base de agua, que es lo que estamos utilizando ahora. Ahora vamos a pintar la mariposa con pintura negra. Pues, básicamente, vamos a recubrir toda esta área con pintura negra, todos los contornos. Tenemos que estar pendiente, lógicamente, a la imagen original para que podamos observar cuáles son las áreas que lleva el tono negro. Para que no vayamos a pintar algo que realmente no sea necesario. Así tan sencillo, con tonos bastante fáciles, vamos a ver que se vea de la mejor manera posible. Y que ustedes en casa también lo puedan realizar. Yo marqué primero, para tener una ruta clara de donde es, porque a veces suelo pintar y me confundo. Es algo normal, o sea, si te pasa, pues, no te sientas así como que eres un desastre. Incluso a mí se me olvida a veces algunas áreas que no debo pintar y por error las pinto. Entonces yo lo que hago es como una especie de marca para saber dónde realmente debo pasar nuevamente el pincel. Cuando tenemos un dibujo así con tantos detalles tipo laberintos, es muy, muy recomendable. Ahí, pues, vieron, simplemente se aplicó una capa plana de negro. Así que dejamos secar para seguir trabajando. Y en lo que se seca el color negro, volvemos aquí con los diferentes tonos de verde a darle los efectos a nuestros tallos y flores. ¿Por qué dejamos secar el negro ahora y trabajamos con los tallos? Bastante sencillo. Esas áreas blancas de la mariposa, no todas van blancas. Entonces, si rellenamos ahora con la pintura fresca, se va a entremezclar el color que estaremos usando con el negro y haríamos un desastre. Lo que recomendamos es dejar secar y esperar el tiempo, lógicamente, el tiempo de secado y seguir haciendo otra cosa. Por ejemplo, los tallos, si empezábamos simplemente a darle todos los tonos desde un principio, se pierde un tono con otro. Se mezclan de manera innecesaria y se arruinan. Cuando queremos aprovechar la humedad de la pintura, debe ser a propósito. O sea, que tú realmente quieras que se entremezclen esos colores. De lo contrario, no conviene. Y recuerde que ya les expliqué más o menos cómo aclarar o oscurecer algunos tonos. Y si no tienes la experiencia suficiente sobre este tipo de cosas, pásate por mi canal y encontrarás algunos videos que explican cómo oscurecer algunos detalles de la pintura, cómo aclararlo, etc. Para que se te haga mucho más sencillo. A mí, en lo personal, este cuadro me ha encantado porque el efecto que da me ha quedado bastante decente. Mejor de lo que yo esperaba. Pues que la mariposa y las flores queden en primer plano ha sido algo genial. Y que el fondo quede desenfocado, pues fue todo un reto. Cabe destacar que a pesar de mi experiencia, pues para mí era un reto. Para hacer el efecto de las flores, pues como vieron, bastante sencillo. Dando topecitos con el pincel cargado de pintura. Para dar ese efecto no tan definido, pero al mismo tiempo con bastante exactitud. Algunos reflejos en los tallos con un tono amarillento verdoso, pues ya saben, todas esas variaciones la hice simplemente utilizando el amarillo y el verde. Y un poquito de azul para oscurecer. Quizás muchas personas pueden también oscurecer con el negro, pero sería un poquito más complicado y se puede arruinar el color. Aquí damos los detalles que lleva la mariposa con el tono blanco. Y quería realmente mostrarle la paleta de colores mientras hacía la mezcla, pero el lienzo ocupa toda la mesa y es demasiado complicado. No puedo tener la mezcla muy cerca porque puedo arruinar la pintura. Por lo tanto, en esta ocasión no pude mostrarle la mezcla de los colores como lo voy haciendo. Porque realmente esto me ocupó toda la mesa y pues ya saben ustedes el resto. Aquí, bueno, pues con el blanco damos esos detalles y perfeccionamos también las flores. Ya se va viendo mucho mejor, pero aún quedan detalles por hacer. Creo que ya el negro ha secado completamente. Así que ahora vamos a hacer una mezcla de colores para poder terminar. Aquí con un gris claro le dimos un poquito de efecto a lo que son los pétalos. Realmente ahí no lo grabé al 100%, pero no fue a propósito. Pues pensé que estaba grabando y no estaba grabando, así que les pido mil disculpas. Pero lo hice prácticamente utilizando un gris demasiado claro. Y el gris claro pues simplemente lo hice utilizando blanco y una pizca de negro. Así de simple. Como ven ya el resultado va quedando bastante bien. Estoy satisfecho realmente. Sé que se puede trabajar aún mejor, pero creo que vamos por buen camino. Aquí con el lápiz vamos a trazar las líneas donde van las patitas y las antenas. Prefiero hacerlo con el lápiz primero para evitar manchar con la pintura acrílica negra y que luego se haga muy complicado borrar en caso de que quede mal. Y te lo recomendaría también aunque seas experto. Porque hay momentos en que quizás el pulso te falla y bueno, puede quedar mal. Yo en este caso preferí no arriesgarme. Aquí algunos detalles más. Ya en este punto lo que nos queda es terminar la mariposa ya que el negro debe de estar totalmente seco para empezar a aplicar el tono llamativo que tiene nuestra mariposa que es el naranja o mamé. Lleva diferentes tonos de naranja, así que lo iremos aplicando poco a poco, rellenando todas las áreas y luego entonces le damos un poquito de efecto con el rojo para entremezclarlo y así tratar de darle volumen a nuestra mariposa. Ahí como ven ahora con el rojo, le doy algunos efectos de volumen para que no se vea 100% plano ya que estos colores realmente no son 100% plano. Algo que les puedo aclarar es que si la pintura aún está húmeda y quieres difuminarlo un poquito que se entremezcle con el color de abajo, pues luego seca un poquito el pincel y vuelve y pasa a ser. Aquí el tono que estamos aplicando es un color naranja pero mezclado con blanco para que se vea totalmente claro y así darle un poquito más de efecto de claridad a nuestra mariposa. Aquí un tono marroncito que lleva esta parte de la mariposa al final de la ala. Esto es muy importante respetar los colores que tiene la mariposa para que se pueda ver realista porque de lo contrario, por más raro que te parezca que tenga un tono marrón por aquí, pues si lo tiene y hay que hacerlo. Y como ven aquí el resultado de nuestra mariposa, luego la vamos a barnizar. Así que si te ha gustado no olvides suscribirte, darle like, compártelo con tus amigos y nos vemos en una próxima ocasión.